¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video vamos a estar haciendo slime con solo 3 ingredientes. Los materiales son... Un recipiente, pegamento líquido, jabón líquido para lavar la ropa y un poco de bicarbonato. Lo primero que tenemos que hacer es vertir nuestro pegamento en un recipiente. Lo siguiente que vamos a hacer es echarle un poco de bicarbonato. Ahora le vamos a ir echando poco a poco el jabón líquido. Ahora lo vamos a mezclar. Si queda un poco aguado le vamos a ir agregando más jabón líquido. Cuando veas que ya se despega del molde lo vamos a amasar con las manos. Y así es como nos debe de quedar. No olviden seguirme en mis redes sociales en TikTok y en Instagram. Y denle like al video si te gustó y suscríbete. Les mando un saludo a... Yuri León. Guadalupe Fabiola. Y a Claudia Aguilar. Nos vemos en un próximo video. Bye.